Las arrugas del asfalto que no tapa el alquitrán En las venas de un invierno para el que ya no hay vuelta atrás ¿Cómo fue si nos prometimos que no nos iba a pasar? Si donde había prados verdes, paroxetina y orfina El tiempo resbala como un pez y siempre dice la verdad Es tan difícil de engañar Y no, ya no sé si te quise de verdad Pero eso ahora, ahora eso ya da igual, da igual Tan ignorantes como atrevidos Decidimos derrochar El sol doraba nuestros cuerpos Que creímos de metal Y dime quién que se ríe ahora Cuando duele al respirar Si de tanto estirar la goma Nunca vuelve a su lugar El tiempo resbala como un pez y siempre dice la verdad Es tan difícil de engañar Y no, ya no sé si te quise de verdad Pero eso ahora, ahora eso ya da igual, da igual Te quemará los dedos, acaricia su piel Avanza sin sentido, aunque ya no estés El tiempo resbala como un pez y siempre dice la verdad Es tan difícil de engañar Y no, ya no sé si te quise de verdad Pero eso ahora, ahora eso ya da igual, da igual Y no, ya no sé si te quise de verdad Y no, ya no sé si te quise de verdad Y no, ya no sé si te quise de verdad Y no, ya no sé si te quise de verdad